Con la participación del ministro de Educación Alberto Sileoni y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó el libro Teatro por la Identidad, una obra que recopila los ciclos teatrales de los años 2010 y 2011. Nosotros allí colaboramos con la edición de un libro, este año queremos profundizar la relación llevando a estos extraordinarios artistas por las escuelas, porque consideramos que esta lucha es una lucha pedagógica, la lucha de las madres, la lucha de Estela y las abuelas, la lucha de Teatro por la Identidad es educativa, es una lucha de toda la sociedad, no es de algunos. Creemos, sosteremos y siempre ratificamos que la escuela no solo debe enseñar disciplina científica, sino también toda esa dimensión axiológica, los valores, la solidaridad, el respeto, la memoria. Formo parte de un Estado nacional que ha trabajado, militado por la memoria y entonces nuestra presencia aquí es casi natural. Explicarles cómo nacimos, cómo luchamos solas, cómo todavía seguimos luchando pero ya tan acompañadas y que todo lo que están haciendo desde hace 12 años es una demostración del sentimiento de generosidad que tienen los actores, las actrices, los dramaturgos, la gente de teatro para poner, darle visibilidad a un tema tan doloroso como es la búsqueda de la identidad que es la búsqueda de nuestros nietos. Que las abuelas puedan transmitir el mensaje es obvio y siempre pasó, porque ellas son las interesadas, número uno, porque querían encontrar a sus nietos, pero que los artistas, que son los que tienen llegada a otro público, que las personas se sienten identificadas a veces con los artistas, puedan transmitir la problemática de encontrar a los nietos, la problemática de los desaparecidos. Me parece que a Abuelas la hizo crecer, digamos, de una manera muy fuerte y la verdad que son personas que no solo están para las obras de teatro, sino que están durante la vida de Abuelas. Nosotros desde los primeros años, desde el año 2000 que empezamos, nos ha pasado cuando terminaba cada función, y hoy en día nos pasa lo mismo, se acercan jóvenes o personas que dicen, yo conozco a alguien, yo tengo dudas, es decir, este es nuestro aporte. Nuestro aporte es desde la emoción, desde el alma, desde transmitir desde un escenario qué es lo que le está pasando a una persona que pasa por esa situación que es indefinible. Justamente los jóvenes se sienten identificados y aquellos que tienen dudas son los que se han ido acercando, ellos, a buscar a sus abuelas. Tiempo atrás las abuelas buscaban a sus nietos, ahora ellos son los que buscan a sus abuelas. Así que es importantísimo este Teatro por la Identidad, esta colaboración desinteresada de tantos artistas, ¿no es cierto?, que están ayudando, están ayudando a la memoria, ¿no es cierto?, están ayudando a la justicia. Gracias. 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 Gracias.